Música Me pregunta por... ¿Dónde está el Sport Club? ¿Eh? Esto con Urbano, pa ¿Vos compras mueble? Este es viejo, llevate este mueble viejo Andá Este vale plata, ¿no? Sí, dos pesos con cincuenta Vamos a tener algo, dale Yo ya estoy, tengo las articulaciones del hombro Codo, perinja Todo preparado Vamos, vamos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar hasta 24-7! ¡Vamos a ganar hasta 24-7! ¡Impresionante! ¡Llegamos, papá! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Llegamos! ¡Splint! No me entraba el saco. Ya lo sé. No, no, no me entraba el saco. Es increíble. Me preocupé en un momento. Estás muy bien, Diego. Así que cumplimos. Nosotros somos tipo de palabra. Y estás muy bien, aparte. ¿Bien? Un montón. Te dije, esto no es porque estamos delante de cámara. Del 1 al 10, ¿qué nota me pones? 9. ¡Vamos, carajo! 9. ¿Viste? ¿Sorprendí o no? Bien. Increíble. Me atendiste igual, ¿eh? ¿Qué te atendiste? Me exigiste, porque hacía rato que no levantaba una pesa. Muy bien. Hacía unos 50 años. Tengo 42. Escuchame. Es decir, nunca. ¿Por qué la parte de...? Porque en un momento... Yo le cuento a la gente. Esto es así. Sí. Estábamos entrenando y de repente me doy vuelta. Diego no está. ¿Dónde estaba Diego? En todo lugar es diferente. En el primer momento lo veo mirando calzas. Ah, ¿había una calza de leopardo? ¿Qué? Que esa en Brasil la rompes. Me voy de vacaciones. Y de repente lo veo... Yo entrenando y el tipo mirando así... Calzas. Claro. Hay que... Hay que contribuir con la economía... Para... El barrio. No solo eso. Claro. Después, en otro paso, ¿no? Del día de la rutina... Bien. Ropa perfecta. El tipo lo veo... Sí. Bailando bachata. Con un compañero del gimnasio. Bailé bachata. Poneme bachata. Pues total. Poneme bachata. Espera, porque si no, no tengo... ¿Cómo era? Pará. Me da el saludo a Leo. Ah, Leo, un fenómeno. Y la señora quedaba mirando, ¿eh? Sí, así. No, no, así lo pasa que lo... No, pero después ibas para adelante. Tengo ritmo. A ver, después iba. Era para el costado. Para bailar con ti. Era para el costado. Volvías. Muy bien. Bueno, yo estaba entrenando y lo encuentro haciendo esto. La sensualidad. Los zapatos no me favorecen. ¿Por qué? Patina. Anduvo mejor. Porque las señoras, en serio, dejaron las pisas. Bueno, bien, Dieguito. Yo la verdad es que... Vos hablás. Se agradece mucho al gimnasio Amistad Gym de Santos Lugares que nos brindó el lugar para que podamos. Lo que me llamó la atención es que todas las señoras ven el programa. Todas las señoras ven el programa. Las chicas. Las chicas. Sí, sí, las chicas. Todas las chicas ven. Les mandamos un beso y gracias por decirme que el que estaba en mejor estado físico era yo. Sí, siempre. Y que él hacía lo que podía. Lo que se puede, digo. La cantidad de peso que levantaba. ¿Quién? Tenés problemas. ¿Quién? No sabés lo que era, Carlitos. Dice Carlitos que fue a las 7 de la mañana. Nunca lo vimos. Nunca lo vimos, Carlitos. Él dice que fue antes. Fui temprano. Fui más temprano cuando llego. ¿Y cómo la pasaste? Bien, muy bien. ¿Entrenaste fuerte? Sí, fuerte. ¿Luz Baldi cuándo va a venir un día a entrenar? Bueno, vamos viendo. ¿Eh? Vamos viendo para el 2025. Vamos arreglando. Sí. Vos mándame un texto. Pero, espera, porque es importante también saberlo. ¿Cómo estás de estado físico, Baldi, de agilidad, por ejemplo? Mal, mal. ¿Mal? ¿Viste? No dudó. No estoy. Pará, pará, porque me preocupa eso. Si estamos a punto de saltar el charco, tiene que... Ay, un salto largo hay que hacer. Ah, pero todo lo que es salto me sale mejor, ¿eh? Todo lo que es destreza... De un salto cruzo el charco yo. Bien. Tiene físico de salto en alto. Sí. El Baldi es cierto. La altura me da. De gimnasta. Sí. Ah, tiene un pasado de gimnasta. Yo les dije, sí, gimnasia artística. A los tres años, un mes. Gimnasia artística. La que vuelvan a los padres igual. Gimnasia artística. ¿Qué hacías? Gimnasia artística. Estaba federada. Es la que... Bueno, hace 10 años. ¿Está chiqueada? Van corriendo y con una cinta también hacen, ¿no? Esa es rítmica. Acá me dicen Incomprobable, los atrevidos. Te quiero ver a vos haciendo una medialuna, Carlos. Arriba carlos.steno. No, come medialuna. Te juro que no me querés ver a mí haciendo una medialuna. Bien. Bueno, escucha. Digan ustedes el programa. Hay de todo para hoy. Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos estos documentos que tengo en la mano. Se van todos. Mientras nos siguen vendiendo humo, se van todos. No, todos. Así están, con los bolsos. Está pesado lo que... Pero qué... Tres meses preso. Pero... Abre la puerta y se venga una baliza. No sé de lo que me estás hablando. Causa Logan. Ah, porque si no vamos... Se van todos. Bueno, todos son todos. Menos mal que uno esté atento. Menos mal que uno esté atento. Siempre. Porque mientras te venden una cosa, en realidad pasa otra. Mientras te venden con bombos y platillos, que Codazzi finalmente, después de 400 días, va a ir a declarar, y parece que es la revelación... A indagatoria, ¿eh? A indagatoria. Indagatoria. No testimonial. Es imputado. Imputado. Puede quedar detenido, ¿no? Y sí, sí. Si no cierra lo que dice, puede quedar detenido. Pero mientras todos te venden eso, al final, ¿qué va a pasar? No va a quedar detenido. Nada. Va a ir a mentir como sabe mentir, como todos mienten. No va a estar detenido, porque vos, a ver, vos cuando vas a indagatoria, no quiere decir que terminar la indagatoria te pone los ganchos y va a... No, va a ser... La va a pasar en la calle. Va a contar lo que contó acá. Claro. Que iba a ir en colectivo, pero justo tiene un vecino senador que le ofreció el auto, que fue con el chofer, porque él no maneja bien, y el senador le dijo, no, pero yo, que no es tan amigo, pero sabe cómo maneja. Claro. Dijo, déjame que yo te presto el auto, llevamos a la Udelina, el comisario Rodríguez. Te pongo el chofer. General Rodríguez, te pongo el chofer. Bueno, todas las cosas que ya sabemos que van a decir. Mientras todos hablan de eso, ¿cuál es la realidad? Esta. ¿Eh? Pedido de sobre... Esto. Ah. Pedido de sobreseimiento para dos de los imputados, y si dos piden, atrás viene el resto. Sí. Ramírez y Mijapi, sus abogados, Monti y Hanson, acaban de hacer el pedido de sobreseimiento o en su defecto, falta de mérito. Si es sobreseimiento, quedan totalmente desvinculados de la causa. No le van a dar a nadie el sobreseimiento. Si es falta de mérito, siguen investigados, pero esperan en su casa. Me dicen, si los excarcelan a los dos y les dicta la falta de mérito, mejor dicho, atrás viene Benítez. Acuérdense, los tres que estaban en el naranjal cuando desaparece el don. Yo creo que sobreseimiento no le van a dar a ninguno. Bajo ningún concepto. Porque es una cuestión mediática, cuatriplicamos ya. Tranquilo. Bien, espectacular. No van a... Sobreseimiento a nadie. No porque tengan pruebas, sino por una cuestión de que es muy mediática la causa y no van a decir, firme es el sobreseimiento de la persona. Van a tirar la falta de mérito seguramente, porque la verdad es que no hay tanto, por lo menos para Comichapi y Ramírez. Y seguramente pasarán el proceso en libertad. El proceso en libertad. Después en el día del juicio oral se verá qué es lo que resuelve un tribunal. Que no va a ser la doctora Poser Benson, ni los fiscales estos. Si no, que el juicio oral lo agarran otros jueces. Y ahí es donde te van a decir, che, los autos, ¿estaban fajados o no? Chao, la prueba del olfato afuera. Che, los celulares. Los celulares. Ah, no, lo que pasa es que Rodríguez sin querer por el reo involuntario lo abrió, jugó, no sé qué pasó. Cha, afuera también los celulares. Es decir, van a empezar a aparecer un montón de nulidades o de planteos de nulidades que en un juicio oral son irresistibles. A ver, la Cámara o el Tribunal le importa muy poco lo que... No muy poco. Digamos, ellos hacen su trabajo y por ahí la jueza Poser Benson o el juez que está ahora con los fiscales, no es que compran lo que dijeron ellos. Si no, está la prueba, muchachos, acá no hay nada. Y hay una preocupación, algo indignante, me parece. Está bien, uno entiende que tiene que haber cierta reserva cuando hay pruebas esenciales. Pero hay una causa que se abrió por filtración de información relacionada con la causa. Qué información relevante, en serio, dimos en este programa. Siguen vendiendo humo y poniendo las energías donde no llevan a ningún lado. Ponen el foco en lugares que no llevan a ningún lado. ¿Qué puede decir Kodaji en el peor de los casos? Le hice mentira a mi cliente la Udenita. ¿Cómo va a decir eso? A ver, lo que va a plantear es fácil. Me conmoví, me conmoví, pobre mujer, con la hija, con Macarena, pobre gente sufriendo, chicos sufriendo. Yo me puse a disposición y la llevé. Y ella me dijo, me contó la verdad. Y como acá, los juzgados trabajan a la madrugada porque los fiscales son señores fiscales que contemplan la problemática de la sociedad, atienden a cualquier hora, entonces fuimos hasta el lugar. Ella diciéndome todo lo que estaba pasando, yo le creí. Me recibió el general Rodríguez. ¿Qué más quiere usted, doctora jueza? ¿Qué más quiere usted que un funcionario de rango esté trabajando a altas horas de la madrugada, cuando podría estar con su familia, sin embargo, un hombre comprometido con la función pública que estuvo allí para recolverlo? ¿Y sabe cuál es el tema? Que en inadatoria, el imputado no puede declarar contra sí mismo. Es decir, es el primer acto de defensa que tiene un imputado, la indagatoria. Es decir, no puede, es decir, no va a decirte nunca, o te van a decir que sí, pero en tu primer acto de defensa vos vas a acomodar la jugada como te sirva a vos. Y no se le puede decir, ah, falso testimonio. Obviamente puede, por ahí se lo hubiesen citado en su momento a testimonial. Bueno, la testimonial, los frenales, y hasta acá, caballero, no hable más. A partir de este momento vamos a pasar a indagatoria, se avisa al defensor oficial, tiene defensor particular que zaraza, zaraza, y se ve. ¿Por qué? Porque entró en contradicción en esto, en esto, en esto. De testimonial e indagatoria. Pero así, indagatoria, directa. Hace más de tres meses sucedió el episodio, mirá si no tuvo tiempo para pensar una coartada, tanto él como Rodríguez, como el, digo, ponerse de acuerdo con el fiscal general de Corrientes, justamente para, bueno, dar una versión que no los comprometa, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? Entonces, pregunto, es que, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Porque nada contra la salud de la doctora Posarpenso, que se recupere pronto, pero qué casualidad, ¿no? Cuando la subroga a otro juez, en este caso, un juez que, según me dicen, responde a otra línea política, o está alineado con el exgobernador Colombi, bueno, decide avanzar. Está bien, pero la indagatoria la toma Posarpenso, ¿no? ¿Por decisión? Que me corra. De otro juez. No, no, acá es todo así, pará, que me están hablando, afuera de cámara, pará. A ver. Sí, ¿qué pasó, maestro? Mi izquierda. Acá estoy bien. Mucho fierro, pero de televisión nada, ¿no? Ahí estamos, poco más. Ahí está. ¿Querés que saca de plano o salgo? ¿Seguro? Mucho bíceps, mucho tríceps, no puedo mover los brazos. No puedo mover los brazos. No, si ya soy de madera, imagínate. Bueno. De acero. Te decía. Sí, dale. La que va a tomar la indagatoria es Posarpenso, ¿no? Sí. No es que la tomes después. Por decisión, por pedido del juez. No, 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 no. Luego del fiscal. No, no. Porque podría haber desistido la magistrada. Yo creo que puede desistir. ¿O no? No sé. Sí. Algunos esperan que haya un giro en la causa, ¿no? El lunes. ¿Qué vuelve? ¿Lo van? Claro, no. Ah, entonces lo mire. Lamento decirles que este hombre, que vemos en pantalla, este, Codazzi, el flamante abogado de Cositorto, no sé si cerró al final. Hablemos con Rafa Palacios. A ver si tiene información. Sé que tiene información de primera mano. Este hombre no va a decir nada. Yo creo que va a decir, pero... Nada que lo comprometa, ¿no? Que comprometa a nadie. A ver, yo creo que él lo que va a plantear es... Miren, yo en la causa no estaba, no tenía la menor idea. Yo cuando me entero, lo que me dice la Udelina a mí es que hubo un accidente, que atropellaron con una camioneta a una criatura y se va a mantener en ese dicho. No va a decir, che, yo le hice inventar. Obviamente, claramente no le va a decir eso. Por más que... No sé si pasó, no importa. No va a decir eso. Él lo que va a hacer en la indagatoria es lindar de responsabilidad directamente a la Udelina. Yo acompañé a una persona que quería denunciar. Punto. ¿Querés que leamos la versión? Sí, claro. El planteo del caso, es decir, la teoría del caso, mejor dicho, lo que para Hanson y Monti, en base al testimonio de Ramírez y Mijapi, pasó el 13 de junio, el día del almuerzo, porque ellos presentan la teoría del caso, dan su versión de los hechos, hablando mal y pronto, y luego piden el sobresayimiento. Entonces, plantean, digamos, básicamente para decir, mis clientes estaban en este lugar, cumplieron determinada función y de ninguna manera tuvieron que ver con la desaparición de Logan. Estaban todos los 11 comensales, eran si mal no recuerdo, y dice, ya iniciada la sobremesa, todos habían comido esa suerte de guiso que sirvieron con fideo, carne y otras verduras, ya iniciada la sobremesa, y después que algunas de las mujeres adultas, hay que leer entre líneas acá, a ver hacia dónde dirigen la sospecha, ¿no? Hanson y Monti, hay que decir Hanson hasta acá, el abogado más serio y por algo pide el sobresayimiento o la falta de mérito para sus clientes. Algunas mujeres adultas procedieran a levantar los servicios y su lavado, Benítez invita a Ramírez a buscar naranjas de los árboles de la tapera de Caballero, un vecino, lo que se conoce hoy como el naranjal, puesto que según sus dichos había gran cantidad y el objetivo era llevarlas para consumir en el pueblo. Al final no había ninguna naranja, no en el naranjal, pero Benítez le dice a Ramírez, Bení que hay un montón de naranjas. Es así que se hace de una bolsa de arpillera blanca para guardar los frutos que recogerían, bolsa que nunca apareció. A eso responde Ramírez que estaba muy lleno toda vez que repitió la comida servida y también habían comido mandarinas de los árboles existentes en el patio trasero de la casa de la abuela Catalina. Había mandarinas ahí nomás. Digo, ¿para qué te vas a ir a 800 metros, no? Para ir a buscar naranjas. Si ya había mandarinas, muy cerquita y ya las habías comido. Benítez se va por delante hacia ese lugar y al terminar la limpieza de los servicios, la señora Millapi se acerca a su marido, quien le comenta que iría donde lo invitó Benítez. Es así que Millapi también decide acompañarlo. Al salir por el pasillo lateral del lado norte de la vivienda y ya en el predio anterior del frente este de la misma, los chicos que jugaban en el predio, como todo niño, preguntan dónde iban y se suman a la expedición. Un dato importante este, ¿no? Porque no es que ni Benítez, ni Ramírez, ni Millapi invitan a los niños, sino que los niños, según dice la versión de Ramírez y Millapi, se suman al grupo de adultos por motus propia. Lo propio hacen Camila Núñez, junto a su hija menor, y Laudelina Peña, quien lo hace con su hijo menor varón e invita a su sobrino, Loan. El primo de Loan es quien lo invita, y no Laudelina, ¿no? Para dirigirse al lugar toman como camino un sendero de arena, existente a un costado del camino vecinal, y que lleva hacia el este, entre el monte existente allí, unos 300 metros aproximadamente, y en la tranquera que existe al final encuentran a Ramírez que pregunta a Laudelina dónde quedaba la tapera de caballero, puesto que no conocía ese lugar donde lo había invitado Benítez. Ramírez dice, yo ni sabía a dónde iban, ¿no? Menos iba a ser parte del secuestro de un chico. Sí, igual yo te soy sincero, digo. ¿No le crees nada de lo que dice acá? No, 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 más allá de creer, yo no le creo a ninguno, ese es el problema, yo tengo un gran problema, no le creo a ninguno, o sea. ¿Problema o virtud, no? A ninguno. Para mí, a ver, cada uno acomoda el relato según le conviene en su situación procesal a cada uno de los participantes. Que sí entiendo que de esa mesa está la persona que sabe qué pasó con Loan, estoy al 100% convencido que uno de los que está en la mesa, de todos los que están en la mesa, uno por lo menos sabe qué pasó con Loan. No como terminó, sino que pasó. ¿Bien? Pero vuelvo a insistir, me parece que en esta causa se trató más de proteger a Pesidos que de buscar a un nene. No buscar porque se perdió, sino ir para adelante con una investigación para lograr dar con los autores materiales de un secuestro de un niño. Entonces creo que se preocuparon por eso, che, tapemos a este, a este, a este, a este, cerra esta puerta, a esta, a esta, a esta, a esta. ¿A quién le echamos la culpa, no? Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Desapareció Loan. Claro. Y nadie lo buscó. Bueno, versión de Ramírez, mirá, vamos a, te adelanto. Sí. Vamos al momento en el que Loan desaparece de la vista de los mayores, ¿no? No sabemos, a ciencia cierta, en qué momento lo captan. Dice, ya en el lugar, en el naranjal, Ramírez advierte y hace saber a Benítez que no había tantas naranjas como le había anticipado. Pese a ello, comienza a bajar las que habían quedado en la parte más alta de la planta, ayudado por una tacuara en su cometido. Es cierto, viste que cuando sacas fruta de un árbol, las mejores están bien arriba. No se sabe eso en la planta de café, que los monos van y agarran los frutos del café que están en lo más alto. Pero, de hecho, el café más caro del mundo, me estoy yendo por las ramas, pero... Sí, por eso yo te miro, vos fijate que te tengo mirando... El que consume los monos y después defecan. Ese es el café más caro del mundo porque son los mejores frutos los que están arriba, que son los que fue a buscar Ramírez, ¿no? Los niños jugaban dentro del lugar que representaba una especie de cueva de monte natural y un gran árbol en el interior del mismo. Estando allí, al poco tiempo se establece una llamada entre Ramírez y una hermana relacionada a la salud de otro hermano internado, como anticipamos. Es la versión que da respecto de una llamada que recibe Ramírez estando en el Naranjal para que, digo... Está bien, y en la apertura de teléfonos. Sí. ¿Existe esa llamada en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar? Existe. Hanson nos va a dar puntadas sin hilo. Bueno, yo pregunto. A ver, yo vuelvo a repetir. A mí, tráiganme hechos, ¿sí? Palabras sobran acá. Hechos. Bien. ¿Qué hacía mi Yapi? Mientras Ramírez hablaba con un familiar respecto a la salud de su hermano, comienza a poner atención a esa llamada y, más preocupada, por la forma en que podría reaccionar su marido ante una eventual mala noticia, y ahí aclara, dicha llamada fue a las 14.09 y duró alrededor de nueve minutos. Culminada esa comunicación, Ramírez y Mijapi se acercan a Benítez, que permanecía sentado en las raíces del árbol gigante, y lo invitan a regresar a Acción que Emprenden y también los menores. Para lograr entender, Diego, porque si no es todo muy largo y la gente se pierde y me parece que no es la forma nuestra de laburar. Ramírez y Mijapi, ¿por qué llegaron al almuerzo ese? ¿De parte de quién? Invitados por Benítez. Son amigos de Benítez. Son amigos de Benítez. O eran, ¿no? Después que terminaron. Vos decís entonces, a ver, dejame pensar. Sí. Ayudémonos entre todos. Es decir, vos creés que Benítez, si tendría algo que ver, lo llevó a ellos como para entorpecer, para que haya más gente. ¿Para qué lo llevó? Para llevar a los chicos, para ser tumulto. ¿Y voy a llevar testigos? ¿De un hecho que va a pasar? ¿Voy a llevar testigos? No cierra, ¿no? Por eso piden el sobreseguimiento. Está bien. Vuelvo a repetir. A mí me parece bárbaro la declaración, el sobreseguimiento, y si nada tiene que ver, la justicia lo deja afuera. Pero creo que, lamentablemente, esta causa es una de esas causas, como tantas, tantas que tuvo la Argentina, que más se preocupan por tapar agujeros o no tocar gente que no hay que tocar, que por el fin mismo de la causa. Es difícil. Yo no confío en ninguno. Bueno, veremos. A priori, en un ratito va a estar Rafa Palacios con más información, seguramente, alguno de los abogados de la causa. Y el lunes declara Codazzi, en paralelo, esto. Pedido de sobreseguimiento para los imputados. ¿Sabés por qué? Diego, hoy estás haciendo lo que vos querés. Sí, a ver. Sí. Bueno, a la mañana me diste un montón de órdenes. Bueno, pará. Bastando pesa, todo. Pero yo mantuve mi palabra. Ah, ¿cuál era? La que íbamos a entrenar, ¿entrenamos? Entrenamos. Bien. Dijiste que iba a arrancar por otro lado hoy. Ah. Me cambiaste así a mitad de... Cambié el eje. Y no habíamos dicho eso. ¿Y dónde? Es verdad. ¿Eh? Tenés razón. Tenés razón. No habíamos dicho eso. ¿Abrimos el Zoom? Claro. Sí. Después vamos a hablar en privado. Me olviden de la parte importante. Sí. Chale. Bueno, dame la alerta, a ver. Vamos. 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 Sí, sí. Y señores y señoras, llegó el viernes y viernes es Día de Comunidad Alerta 24-7. Te digo, y tenemos... El famoso sumate, ¿no? Escaneas el código. ¿Saben cómo hacer? Llame, pará. Me pregunta mucha gente, no sé cómo es, pero bueno, hay gente que sí. Pará, pará. Hay un montón. Decirle a tu prima, dejaste esto con tu prima. Muy bien, Axel. Ay, se cayó, Axel, levantalo. Viste, Axel. Mi cuenta de Instagram. No, mirá. Perfecto. Mirá. Esta es de las nuestras, es de las mías, perdón, de las tuyas. Mirá. Lucía Insaurralde en la cinta. Vamos todavía, Lucía, con las pesitas. ¿Qué hace Lucía Baldi acá? ¿Hasta Lucía Baldi conectada? Pará, que ese ángulo no me favorece. Ah, es en vivo. ¿Qué hace Baldi ahí? Es figura dentro del programa. ¿Por qué? Escuchá, pará. Doble robo. Pará, tenemos a Adriana y a Pancho. No, Pancho, acábala. Acá está. Ahí está. El agente 08, ¿eh? El agente 08. Vamos a contar una infidencia, perdón, agente 08, que cuente estas intimidades al aire. Lo hemos invitado, vive en Merlo, el agente 08. Hablamos con él, sí, hablamos con el perro salchicha, exactamente. Con el agente 08. Hablamos seriamente y nos dijo que tiene miedo de subir al auto, que está tratando su fobia con una especialista y que pronto, ahora a fines de noviembre, va a venir al programa. Guarda, mirá, abajo, abajo, ahí. Ah, instructora Alicia Encino. ¿Qué pasó? La enmascarada. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Ay, Dios, me da miedo. Ay, 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 ay. A ver, ¿qué dice? Justicia, a ver, alejalo. Justicia, sacate la careta, claro. Justicia, sacate la careta. Sí, tiene razón. Muy bien, no es de las que entrevistas vos, ¿no? Miguel, mirá. Los de Máscara no. Escuchá, Miguel Alberto, te está pidiendo. Vamos, Miguelito, querido. Sí, hablamos de vos, Miguelito. Estaba dormiendo las sietas, te pusiste al Departador ahora a las 14, ¿no? Sí. Miguelito, vamos, Miguelito, no te quedes dormido, Miguelito. Estás en posición de descanso. Lucia Valdi sigue trabajando, muy bien. Sí, ponelo. Trabajando en otro lado, porque no nos mira nada en otro planeta. Bandera uruguaya. Vamos, Uruguay. Estar Ferreira. Mirá, y acá. El que se conecte desde Uruguay, eso, con la bandera de Uruguay, con la camiseta de la Celeste, que se identifiquen bien, que son de Uruguay, que tal vez... No queremos anticipar nada. No anticipemos nada, tranquilo, chicos. Pero vamos a estar en Uruguay. Sí, todavía... Sí, no anticipemos, no di prensiones. No anticipemos, pero vamos a estar, confirmamos. Vamos a ir, muy avanzadas. La gestión es Carlos Estriones. ¿Qué hace el borracho este acá? Roba en todos lados, hasta en el Zumba. No, pero no nombremos a los que estamos acá. Si estamos acá, hay que nombrar a la gente que realmente vale la pena. Por ejemplo, Carlos Estriones. Este pibe no vale la pena. Este nos va a clavar el puñal, acordate lo que yo te digo. Ya lo está haciendo. Acordate que este está esperando, está esperando fin de mes. ¿Sí? Yo sé que está esperando fin de mes. Bueno, se viene. Sí, claro. ¿Te viene? Virginia Talento, que dice, están con estriones que está arriba mío. En cualquier momento me nombran. Y sí, Virginia querida, te estamos nombrando. Mirá, yo lo único que te voy a decir es que sos un invasor de espacio. Ay, Dios. Voy a tu línea y estás en mi lugar. Era acá, ¿no? Lo mío. Y sí. Hasta ahí. Porque en cualquier momento te subís a UPA, Diego. Perdón, pero eso está de tu lado, pero... Bueno, háblalo vos. Debilidad. Decilo vos. Cristina, te mando un beso. Te deseo pronta recuperación, querida Cristina. Sé que nos ves todos los días, así que te mando un beso grande. Por favor, tráenos a Logan. Horrible lo que dijiste. Pará. Yo lo voy a decir al aire. ¿Qué? Yo lo voy a decir al aire. No, no, no. No lo digas. Lo digo al aire. Le damos en que no lo decía. Lo voy a decir. Lo voy a decir. A ver, dale. Me pediste ver cómo hacíamos para... Qué vigilante. Qué botón. Destruir. ¿Para destruir? Destruir, me dijiste. ¿A quién? Destruir. ¿A Estrione? Al que sentí que te robó el lugar. ¿Quién? Ah, ¿y uno que me robó el lugar? Vos me dijiste eso. ¿Hay uno que me robó el lugar? Que habla con ella. Ah, y uno que habla con ella. Pero lo hizo público ayer. Pero vos estabas enojado hoy a la mañana. Y lo mencionó cuando me fui. Mirá, yo le cuento a Carlito y a Lu. Sí, por favor. Me duele esto que vas a contar. Diego hoy no podía levantar 40 kilos. Cuando le recordé, che, Diego, esto qué loco es que la doctora hable con... Empezó a cargar así discos. Sí. 120 de pecho, tiro. De enojado. Como una plumita. Sí, porque estaba enojado. ¿Por qué? Dice, ¿cómo me va a pedir que no me pongas celoso? Dice, con todo el esfuerzo que hice durante todo este año para... No merezco esto. No, no, no. Cristina, no merezco tampoco. Tampoco. ¿Por qué con Ponzones sí, conmigo no? No digo. Bueno, pero Pablo es otra. ¿Qué tiene Ponzones? ¿Por qué? ¿Qué tiene Pablo Ponzones? Bueno, bueno. Pablo Ponzones que yo no hice. Por ahí. O que hice yo que no debería haber hecho. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Ah. Él hace un programa y nosotros... Claro, nosotros... Hacemos Zoom con la gente. Zoom acá. Vamos con el Zoom. Somos de la gente. Para eso. Vamos a arrancar. Pero vamos a arrancar. ¿Dónde está la bruja? Uy, volvió Richard. ¿Dónde está mi bruja? Uy, mirá, metió pector al Richard. Mirá, 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 mirá. Esto ya estoy para hacerlo después de hoy, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Mete uno. Vamos, Richard, ¿eh? Uno. Tac, 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 tac. Tan, tara, tan, 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 tan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un himno nacional de seis pibes. Pará. Sandra Di Pietro nos muestra un... ¿Qué pasa con...? ¿Es una foto o está quieta? ¿Qué pasó? Sandra Di Pietro quedó congelado. Se le colgó el wifi a Sandra. Mirá, tenemos a Carlos Lazo. ¿Tiene pinta...? Pará, dejame adivinar. Está en una de... Carlos Lazo. ¿Mecánico? Sí, ¿eh? Carlos Lazo. Carlitos, la estatua está rígido. Ahí no se mueve, pero ni pestañea, nada. Pará. Richard, sigue con los pectorales. ¿Manu? ¿Qué pasó con la peluca? Manu, ¿qué? Capelo, ¿eh? Bueno, no, pará. Son la envidia de Nahuel. No, la envidia mía, no. Pero así lo tiene Carlos Estrione cuando se levanta. Así lo tiene Estrione cuando se levanta. Hasta que llega el gel. Sí. Hasta que llega el gel. Ahí está Sandrita con su DNI. Mirá, ey. Muy bien. ¿Quién vino? Ah, la Jabru. La Jabru. Juanita, mi vida. Decime qué va a pasar el 29, el 30 de noviembre. Epa. No responde. No responde. Eh, así le responde. Pará, pará. Nos pidieron el perfil, el mejor lugar. De este lado, por favor. ¿Ese es el de julio? Ah. Sí. Ese es el de julio y este es el de enero. Ese es el de julio porque el de diciembre. El de diciembre. No viene. Dale. Juana Medina. Che, Richard, dale, Richard. No nos dijo nada, Juanita. Juana, ¿qué pasó? ¿Cómo venimos para diciembre, Juanita? Pulgar arriba, pulgar al medio, pulgar abajo. No la veo. Nuestra bruja. Ahí está, para arriba. Vamos, Marita. Siempre bien. Bien. Siempre bien. Bien, Juanita. Mirá, Mar de Plata. Mar de Plata ya en tu punta, Mirta Paz. Ojo, Mar de Plata. Acá, está con la vecina de Vanina Pacharsky. Ojo con Mar de Plata, eh. Vanina está arrasando. Va a traer la copa. El lunes. Sí. En exclusiva. En alerta 24-7. Vanina va a venir. Vanina Pecherska va a venir con Anita. No sé qué te está diciendo Daniela. Mirá, te está puteando. No sé qué te está diciendo Daniela. Daniela Sodero. ¿Qué dice, Daniela? Ese es el apellido, Sodero. ¿Está bien, Daniela? ¿Es apellido o...? ¿Qué dice? Pero acercálo que no te vemos. Oficio. No te enojes. Ahí está. Quiere un Sodero, Daniela. No, una barbaridad. ¿Qué dice? No sé qué dice. A ver, ahí se ve. Daniela, enamorada de... Un poquito más lejos. De Nahuel. De Nahuel. De Nahuel. De Nahuel Penici, el cantante. Claro. Ah, de Nahuel Penici. Era un gran cantante. Sí. Allá, de tu lado. Gatitos, mascotas y niños, prioridad absoluta. Dale vos con... ¿Con quién? Con el gatito. Pará. ¿Gatito o un perrito? Ay, ay, ay. Uy, está entrando un montón de gente, claro. El tema es que vos me estás invadiendo, flaco. No, te estoy indicando. Yo te he mirado. Vos me estás invadiendo. Te querés quedar con el programa. Vos te querés quedar con el programa. Te miro y no te toco. ¿Vos te querés quedar con el programa? ¿Qué te querés jugar con los nenes? Perdón, che. No me tengo más de la espalda a la cámara, porque nos están retando. Bueno. Nos están retando. A ver si nos echan, Diego. Tranquilo. Lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil poder mirar a la cámara y leer a la gente, porque no tengo nada de aquel lado. Los ojitos míos nos dan como para llegar. De perfil. No te portes mal. A ver. Exactamente. Los que saben están arriba. Ah, no, pará. Los que no saben están al frente. Pará, es así entonces, Diego. Perfecto. No escuchás, flaco. Estoy de frente. Y después miro. No, allá la tenés. Voy de frente. Allá tiene que estar. Y después miro. ¿Ves ahí? Mirá. Ahí se me gusta. A tu derecha. Ahí salí. Estamos bien. Está bien. Sí, hasta ahora salió bien. Vamos así, de perfil. Eduardo Ferrero. Sí. Estás cantando de mi lado. Ah, de tu lado. Bueno, voy de mi lado. Yo digo... Es que la raya está rara, porque yo tengo dos filas y vos tenés tres. Sí. Está extraño esto. Está desigual. Usuario. Acá, mirá lo que... Uy, mirá lo que es. Mirá lo que es. Ay, qué lindo. Mirá este pichicho. Mirá lo que es. Estos son los perros que tienen cara de persona. Sí. Ah, tienen lo mismo. ¿Viste? Están los dos. Hay perros que tienen cara y pelo de persona. Pará. Tiene cara de persona. Y está mimetizado. El dueño también tiene una pelota. Pará. Símil perro. No dijiste nada. Está mimetizado. No, que... Vení. Vení otra vez la línea. Está hablando de que arrancó el programa. Estoy hablando. Vení otra vez la línea. No me escuchás. No te escucho. ¿Pero es por indiferencia o por qué no me escuchás? Tené un problema. No te escucho. Cuando hablo, no escucho. Hablo tan fuerte porque muchos se quejan. Dicen, no hables tan fuerte. Me guardo hoy... Hablo fuerte y no escucho. ¿En qué idioma lo ves? Porque se tapan los oídos. ¿No, Lu? Pasa. ¿Ves que no me escuchás? Estoy preocupado. Escucha. Me quedo hoy con dos imágenes. Dos imágenes. Que van a quedar en la retina mía siempre. ¿Siempre? Una es... Sí. Cuando casi me pisás a Alicia y te iba a quebrar el cuello. No, Alicia me iba a morder el tobillo que es un canapé. Te lo iba a sacar. Sí. Casi me pisa Alicia. Alicia es hermosa. Sí, es muy bonita. Me movió la cola. Me alegro que... ¿Y dónde estaba ella cuando entraste vos que no te conocía? ¿Qué hizo? Al lado tuyo. No se movía. ¿Viste? Al lado tuyo. Nunca. No, no, no. Claro, y no te conocen hasta que no... Es la primera vez que Diego Esteves entra a mi... Exacto. Casa. ¿Qué casa, eh? ¿Te gusta mi casita? Hermoso departamento. ¿Te gusta? Sí, sí. Todo hecho con mis manos. Sí. Y está mi sillón. Y eso es lo que más me gusta. No, no es tu sillón. Es tuyo. Es de Alicia. Ah, es verdad. Alicia. No es mío. A tu lugar. Porque te estás viendo, aparte. No te rían. Voy a contarlo. ¡Contalo! Le deja puesta la tele. Mirá lo mal que está. Le deja puesta la tele a Alicia mientras vemos a Omar Sáker que acaba de llegar y es testigo de esta información. Le deja puesta... Escuchá, Omar. Le deja puesta la tele a Alicia. Porque nos ve Alicia. Y cuando, por ejemplo, me dice, cuando discutimos, Alicia va y se para al lado de la tele, se sienta y mira de cerca como diciendo, a ver, hasta dónde van a ir estos dos individuos. Chicos, pará. Venimos a hablar del perro. ¿Cómo? Si vine de tribunales, de reuniones a hablar de un perro, me voy. Con Alicia no. Pará, 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 pará. Estamos hablando... Si vamos a hacer un tema de un perro... Con mi amiga Alicia no. Me voy. Realmente vengo para hablar de la desaparición, de lo que realmente está pasando y vamos a hablar... Enviarme un perro, realmente. Enviarme un perro, realmente. En un ratito... Un perro blanco. En un ratito, te juro, en un ratito te voy a atender. Upa. Porque vos sos de esos que defiende a los mugrientos, sarna, ¿sí? Mugrientos y sarna, que mataron ayer un gendarme. Que seguramente vos vas a tener alguna excusa para decir, bueno, los chicos con necesidad que saran... Pero en un ratito... Te voy a decir otra, real, que te vas a enojar, pero es la realidad. ¿Cuál? Por el video que pude ver. ¿Qué video? No hubo intención de matar. Ahora no, ahora no. ¿Cómo? No hubo intención de matar. Seamos... Dame la cámara. Listo. Viene información, información exclusiva que tenés. Sí. Todos los detalles del caso, lo que no vas a ver en ningún lado, pero dentro de un ratito. ¿Y lo otro que me guardo en la retina? Ah, es verdad. Uno es la que casi... Casi pisas a Alicia y se te iba a pudrir. Y Alicia... Y Ali está mirándome en este momento. Ali, papita acá, ¿sí? A tu lugar. Y va corriendo al sillón. Qué malcriada Alicia. Sí, escuchá. ¿Y lo otro? Lo vi en una charla amplia, amplia, a Diego Esteves, manejando otro idioma. No entendía nada. Sí, es verdad. Porque veníamos con el auto... Y entra un llamado. Y entra un llamado. Y hace tiki... Y arrancó... Soy otro. Y digo... ¿Y este pibe qué le agarró? Está convulsionando, digo. Una llamada en portugués. Pero rápido. No, no. Muy rápido. Y aparte se ve que discutió, se peleó. Sí, me peleó. Es que hay que saber por qué está Diego en Argentina, realmente. Hay que pedir en Brasil la realidad de por qué está Diego en Argentina. Porque debe tener captura. Porque debe tener captura. Diego... No, pero tiene un pasado que mirá. Diego, contestale en portugués. A Sánchez, contestale. Háblame algo rápido, enojado como estabas hoy. Enojado, contestale. ¿Enojado? No, no puedo insultar. No, no insultes. ¿Una de las frases que dije hoy? Sí. Si quer fama, mi querido. No es conmigo. No es conmigo. No, para aflojar. Si quer fama, no es conmigo. Aflojar. Así le decía. Es mucha. ¿Querés fama conmigo o no? Algo que agarré que decía... Yo me di cuenta que estaba todo mal y que hablaban de cosas impuras porque escuché algo de abogado. Y viste que yo cuando decís abogado... Advogado. Eso. Quisiera saber por qué estás acá en Argentina. O sea, toma cuidado. Nada más. Toma cuidado, Sáquez. Mirá vos. Bueno, vamos con... Ahora viene Uruguay. No vayamos a Brasil, pero allá va a venir la versión. Sí, Samanta. Samanta Bringas. ¿Qué más? ¿Era la de la máscara? ¿O qué tiene? ¿Qué tiene las manos? Pará, no entiendo. Valde. Lucía va... Chau. No hay más nada. No, no. Se acabó la gente, señores. No, no, no. Se acabó. Basta. ¿Cómo? ¿Pasó algo? Basta. ¿Por qué? Porque nos van a tener en vivo y en directo algún día. Bueno, digamos una cosa. ¿Y Sáquer? Mirá. ¿Se conectó Mar Sáquer? No, allá. Axel irá. Ah, acá está. Infran. No, Infran. ¿Y Sáquer ahí está? Sí. Acá llegó. Nahuel, te amamos. Mirá qué gente hermosa. Ya, tranquila, ya se les va a pasar. Ya se les va a pasar. Che, Richard González. Chicos, chicos. Chicos. Mirá cómo maneja. A ver. Hace malabares con la escoba. A ver, Richard. Impresionante, Richard, querido. A ver cómo es. Vamos, Richard. Hacé unos pasitos de ahí. Ah, maneja es un taekwondista. Ah, mirá cómo es. Bien, Richard, ¿eh? Claro, hay un pequeño delay. Ahí está Richard escuchándonos. Sos un fenómeno, Richard, cómo maneja todo. Esa no es. Che, ¿tiene otra máscara? Che, ¿y la introductora tiene más máscara que yo en casa? Sí. ¿No están en casa? Son las que usás vos para esas entrevistas con los amigos de lo ajeno. ¿No están en casa? Ah. Ah, mirá. Y tenemos a Silvia también, ahí mirándonos muy serio, ¿eh? Sí, Silvia Paioco. Nos mira muy serio. Ojo, está enojada, me parece. Acá, mis vecinos de Villa del Parque. Ellos siempre están. Facundo Juliano. ¿Qué es la...? Ah, la camiseta esa. Yo con la camiseta finita de fútbol no tengo, pero la del Boys. Sí. Bueno, Villa del Parque. Aguante, Blanco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Diego. Yo voy a pedir... Sí. ¿Me escuchás? Por Dios, te pido. Te escucho. Vamos a hacer un programa donde vamos a abordar lo que ha pasado en el día de ayer, que es gravísimo. Sí. Así que, bueno, yo voy a tener una alerta. Vamos, nos sentamos, nos acomodamos y empezamos y que la gente, obviamente, vamos a seguir. En un ratito volvemos. Sí, siempre. Para que quédense ahí. En un ratito volvemos con el Zoom y seguimos repasando, pero información dura. Dura y urgente. Dame alerta. Sí. Sí. lo que sucedió ayer a la tarde tarde noche no nos deja de sorprender lo que se está viviendo en el conurbano conurbano, en capital en las provincias porque esto no es nadie puede decir que hay un lugar seguro lo que si están sucediendo muchos casos en un lugar particular que es un triángulo en el oeste de la provincia de Buenos Aires Diego, mis chicos que está descontrolado se desmadró yo creo que se desmadró y creo que es evitable todo es evitable en esto pero los intereses superiores de los partidos políticos hacen que pasen estas cosas y yo tengo el porqué a ver yo tengo el porqué porque vos fijate que tenés la casualidad que las fuerzas federales solo recorren en municipios oficialistas ¿sí? ayer a la tarde un comandante de la Gendarmería Nacional con un acompañante un cabo primero de Gendarmería Nacional también me gustaría ver el video y que vos lo analices veamos el video sí y que vos lo analices dame el video la secuencia porque la mirada de Nahuel siempre tiene el plus de alguien que no la contó que entrenó y ha pasado por situaciones similares ponelo dale esa es una de las dos imágenes ¿no? de las dos tomas que hay del mismo evento mirá ahí baja el comandante va a bajar un bolso o un portafolio y un maletín de la parte de atrás del auto lo estaban dejando lo estaban dejando el que maneja es su chofer ahí pasa el clio se ve perfecto sacá el graf por favor muchísimas cosas para analizar el que dispara a priori sí es el sargento que llevaba a su jefe e iba de conducir ese claro ve al jefe tiroteado no llega a sacar el arma estaba todo cargado un hombre de muchísima experiencia un hombre de jerarquía dentro de gendarmería un comandante el comandante mirá está haciendo información sí el comandante López el que dispara mirá el techo del auto eso te preguntaba antes dos disparos en el techo se supone son de los delincuentes que abrieron fuego pero abren fuego uno abre fuego directamente sobre el comandante que lejos de resistirse o de abrir fuego porque no le daban las manos no estaba preparado mirá déjalo un poquito más para que lo veamos y ahora lo analizamos fino el comandante baja recontra cargado tenía un portafolio en una actitud que ni siquiera mira ¿no? el tráfico de día lo que pasa que tenés que tener ojo de día de noche las 24 horas total ahí está el que pasa Clio lo cierra y el sargento estaba alertado mirá mirá este momento déjalo ahí ¿lo podés parar? momento clave mirá el techo del auto pero hay uno mirá mirá el de la derecha le tira lo busca y le tira lo quiere reducir y cuando empiezan los tiros no, no lo quiere ejecutar no lo quiere reducir lo quiere ejecutar ¿lo quiere ejecutar? lo quiere ejecutar claramente a ver yo creo que hay hay que analizar varias cosas ¿cómo lo explicás? cuando notás errores ¿no? está bien vos lo decís desde un escritorio yo y acá da tristeza ver como un namugre como un sarna un delincuente sabe ponerse en posición isósceles y dispara dame la foto que te pasé hoy dame la foto Damián no, no esa no la última que te pasé posición isósceles dijiste claro posición isósceles es una posición que se entrena y se practica que es con los brazos ahí mirá exacto con los brazos así extendidos sabe tirar eso a vos te garantiza un 90% 95% de efectividad ¿sí? vas a ejecutar vas a ejecutar esa posición dentro de las fuerzas policiales se llama isósceles ¿sí? vos bajás tu centro de gravedad ¿sí? vos bajaste tu centro de gravedad extendiste eso se llama isósceles esa postura y te da una precisión de tiro elevadísima elevadísima te pregunto una estupidez así tiró el mugriento este ¿dónde entrenan estos mugrientos? bueno hay lugares que se llaman polígonos tumberos y después pará pará y después ¿sabés dónde entrenan? ¿quiénes serían las siluetas? nosotros en la calle claro ahí estos mugrientos entrenan exacto civiles bueno policías no no a ver policías civiles y gendarme también son civiles son civiles armados no son de las fuerzas armadas te pregunto algo desde el desconocimiento viendo las imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos del gendarme ¿era de verdad un robo? ¿Iban a por el auto? sí ¿no se dice que tiene que ver con un ajuste de cuenta que iban a matar? no no de hecho yo creo que hasta hasta lo agarra tan tranquilos ¿sí? sí muy desprevenido que si vos te pones a pensar vos no dejás que te abra la puerta claro vos no me en lo personal no 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 llegás a abrirme la puerta del auto tirás antes hoy a la mañana nos encontramos con Diego en casa quise contar pero bueno bueno con Diego en casa nos encontramos con nada gente amiga personal policial con mucha jerarquía y con y después gente del servicio externo que nos miran encima dijeron que estás haciendo bien el saludo uno va más o menos me dijo por la camis bueno sí por los botones de la camis bien creo que los los sorprendió el factor sorpresa ahí no me abrí la puerta olvídate y vos fijate que rodearon para brisa puerta y la parte de atrás ¿sí? del auto la DDI en este momento DDI de Morón a cargo del comisario mayor Pérez Bianchi el Pipón yo le digo Pipón hay cuatro identificados mayores de edad y algo importante que yo les voy a recomendar a los que hoy le están dando alojamiento a estas mugres ¿sí? están identificados ya el que esconda o le dé refugio a los delincuentes estos se llama encubrimiento de un homicidio criminis causa van a ir represo los que escondan estos mugrientos represo van a ir no es que hay un encubrimiento salgo al rato no porque hay un homicidio crímenis causa ¿sáquenme equivoco? no sé no, claramente quien si se prueba que hay encubrimiento y que las personas se están encubriendo sí, por supuesto van presos hasta seis años de prisión son cómplices son prácticamente cómplices del hecho del encubrimiento no por supuesto del homicidio dicho esto te voy a decir algo en la dinámica del hecho vos fijate que el automóvil frena baja el gendarme estos delincuentes pensaron que el único no, miralo bien el video sí, sí dame el video de vuelta dame el video de vuelta dame el video de vuelta ellos se encontraron con la sorpresa de que había alguien manejando pensaron que el único que tenía ese auto era el gendarme que estaba atrás cargando algo en el baúl no, mirá ahí lo que vos ves es baja de la puerta la sierra la delantera yo veo esa situación imagino un Uber porque de hecho el sargento hacía de chofer de su jefe yo te voy a contar algo después ¿hay algo más? sí bien que son tan usados estos parásitos ahí viene el auto de los delincuentes ahí lo cortaron lo cruzaron ya ahí momento de tirar no hay chance no hay chance pero no existe la chance de que me abran la puerta no existe me decían tus amigos policías que no es el mismo entrenamiento no o la misma preparación eso está preparado para otra cosa igual el gendarme está preparado para otra cosa pero ¿por qué decís no hay chance de que me abran la puerta? ¿qué haces en ese momento? abro fuego disparás directamente no manzana está bien está bien pero a ver hay que entender algo acá no es que vos tenés que esperar a que te disparen morir y si no morir poder disparar vos ante una persona que vos sabés que si te abren cuatro puertas y bajaron con un arma en la mano los cuatro dispara mata vos sabés que vienen a robarte y si te encuentran un arma estás muerto ah bueno esa es la pregunta ¿qué va a hacer? reparte tiros como si fueran caramelos no bueno pero no es legítima no es legítima defensa eso si vos estás en una situación de peligro sí por supuesto pero vos fíjate cuatro delincuentes que salen con el arma y mirá que yo siempre estoy en tu línea pero me parece que mirá la abuela cómo relata el hecho avanzando sobre la vida de las personas como que está quitando un caramelo un nene para 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 porque acá me pongo serio la vida de la persona que se fue era un laburante la vida de la persona que se fue es la del comandante de López la que se fue de un tipo laburante que dentro de una semana se jubilaba ¿qué? ya estaba el retiro es decir lo que vos decís que yo para con el delincuente hubiese hecho ellos lo hicieron con un tipo que no le cagaba la vida a nadie ni a ninguna familia ¿sí? tengo 35 años en la fuerza sirviendo mientras que estas mugres que gracias a Dios son mayores de edad es decir se van a comer el homicidio criminis causa ¿por qué? porque cuando salieron de ahí se fueron con el auto el etios adentro de fuerte apache y en fuerte apache prenden fuego el auto ¿tenés el video de cuando está prendiendo fuego el auto y lo pasas a hacer? ¿lo tenemos chicos? ahí está ahí tienes ¿lo matan a traición? lo matan cuando está dando la espalda cuando se está se está yendo cuando quiere correr ¿viste lo que Sácar siempre defiende? dice si no hay un riesgo inminente o la vida esto el otro no le tire bueno el malandra lo que hizo es eso ya se estaba yendo digamos empieza a buscar cubierta el comandante y va por atrás y lo ejecuta por la espalda lo ejecuta el que lo va a buscar hay un riesgo inminente pero claro a ver digo no no respondiendo a lo que decía Martaca se enfrentaron es un enfrentamiento no 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 yo veo un enfrentamiento pero en un enfrentamiento necesitás que la otra parte responda en desigualdad de condiciones puede ser pero en sí se enfrentaron vamos a ser sinceros los delincuentes no bajaron ni dispararon los delincuentes bajan tratan de capturar ese vehículo cuando reciben el primer disparo sacan todos por supuesto sus armas y empiezan a disparar está bien que saque sus armas no pero ahí lo que lo que se recomienda justamente ante ante la mayoría de delincuentes y vos dejarte matar dejarte llevar el auto yo buscaría donde se dejarte llevar el auto cuenta que eran gendarmes están muertos los ejecutan están muertos yo si estuviera en un juicio y estuviera enfrentando a Sácar iría al archivo periodístico y buscaría todos los casos donde los delincuentes al descubrir que la persona a la que le quisieron robar una moto una mochila un auto cuando se enteraron que era policía directamente lo ejecutaron y le robaron el arma y se la llevaron con un trofeo pero hubiera tenido una chance 50 y 50 acá directamente al ver cuatro personas armadas vos no te podés enfrentar vos sabés que si vos no te vas a enfrentar Sácar vos no responsabilizas al sargento de la muerte hay algo de revictimización en ese discurso el sargento este a ver si bien por supuesto no es el culpable pero si tendría que haber tenido un grado mayor de preparación sabiendo y dando el principio de oportunidad a poder salir de esa situación Sácar bueno pero es un hecho contrafáctico eso no sabés cómo vas a reaccionar en una situación de peligro no vas a saber cómo borrar chicos me parece que están hablando esto sería hablemos sin saber Sácar yo lo hablo desde el punto técnico no y yo te voy a explicar el porqué técnico nada técnico nada acá vos como profesional de una fuerza de seguridad sabés cómo responder en cada momento cuando abre fuego y empieza el enfrentamiento armado para mí tarde para mí tarde está perfecto que lo cocine a los tiros sabés si entendés una vez que estás dentro del enfrentamiento si si yo si yo soy el cabo primero si yo soy el cabo primero lopardo en cuanto abriste las cuatro puertas y venís hacia mi puerta ya está vos te fuiste vos no llegaste a tocar mi puerta pero si no tenés esa previsión tenés que ya lamentablemente no te podés regalar Sácar si te agarran con los dos fierros te matan por eso mismo por eso mismo si ya si no entraste en esa situación dale el auto igual el delincuente le está diciendo levantá la mano levantá la mano no le estás tirando estamos perdiendo de vista algo querés que te diga el delincuente el delincuente reaccionó tarde salió ileso si porque se cubrió con fuego claro salió ileso a ver lo sacrificó al compañero no no sacrificó nada mataron a traición al tipo lo matan por la espalda y a traición a un excelente excelente funcionario de la gendarmería nacional pero cuando digo excelente no porque se murió porque no 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 si si hay un dolor en la fuerza el tipo en zárate si y cuando estuvo en zárate era una de las personas más queridas que había si un tipo más aún cuando faltaba una semana para irse a la casa si acá me pasa un dato te lo puedo pasar si si Carlos dale 34 años y 8 meses de servicio efectivo en la gendarmería nacional si 55 años casado iba a decir tiene tenía un hijo porque lo mataron a este hombre a este gendarme se incorporó a la gendarmería nacional en 1990 y alguno de sus 16 destinos como servicio activo fueron la quiaca Iguazú Cancillería Colombia y el resto son todos puntos calientes zárate brazos largos fue uno de los últimos exactamente de Buenos Aires en zárate por eso te digo que era muy querido y vos fijate que estos mugrientos porque son mugrientos aparte cobardes aparte cobardes pues si yo te pongo de vuelta el video vos te vas a dar cuenta que cuando le abren la puerta y arranca el enfrentamiento no se plantan no se plantan salen corriendo como una rata que de hecho uno no sabía como abrir la puerta rápido para subirse pero deben de cobarde a ver lo que uno siempre ve en estas situaciones cuando empiezan los tiros no se quedan y segundo debe ser la orden si arrancamos a los tiros respondemos y segundo y nos vamos lo antes posible cuando lo veo el mugriento este con guantes que era porque hacía frío claro bueno iba preparado y las preparaciones en el delito este por supuesto que están intrínsecamente ligadas al hecho delictuoso pero no lo agrava ni lo deja de atenuar acá hay una realidad chicos vamos a ellos son delincuentes punto ya sabemos y entendemos que son delincuentes por supuesto tratemos de evitar ese enfrentamiento por más que vos te sientas que podés que lo podés doblegar no no el auto era robado ¿no? ¿cuál? por supuesto el auto en el que se movían los delincuentes el litio que prendieron fuego se entiende se está estudiando para que lo quiero aclarar sargento primero era no cago primero si sargento primero tenemos el móvil también tenemos el móvil para ir al lugar y de hecho estoy estoy hablando con un compañero de 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 lo que estuvieron a hacer en el hecho así que Gerald abrazo inmenso para vos y y saludo uno al cielo para tu compañero tenemos móvil me dijiste ¿no? si está Diego de Nicolás trabajando desde el Palomar desde el lugar del hecho Diego ¿cómo estás? Nahuel tu tocayo Diego y todo el equipo de la 24-7 ¿cómo andan? estamos en el Palomar en aquí en la calle Atahualpa este lugar en donde ocurrieron los episodios aún podemos observar en el asfalto algunas de las muestras de de la pericia que se hizo luego donde cayeron las balas y uno se pone a contar y mira ves la cantidad de balas que hubo una, dos, tres, cuatro por lo menos que tenemos acá y obviamente si uno sigue recorriendo para el otro lado también puede encontrar pero más allá de la descripción del hecho que ustedes bueno han comentado y repetido recién les quiero mostrar esta zona una zona que en los últimos tiempos es noticia por sucesiones de hechos que tampoco escapa un poco vamos a corrernos un poquito porque vienen autos y estamos en la calle y que tampoco escapa a los hechos históricos de inseguridad también por esta zona Diego te pregunto típico barrio perdóname que te corte perdóname que te corte el relato pero te lo pregunto con una mano en el corazón después de todos los antecedentes que tiene esa zona caliente sobre todo en la última semana donde incluso han robado periodistas ¿tenés miedo de estar ahí transmitiendo? ¿estás mirando para los costados? ya estamos trabajando estamos trabajando y esa es nuestra función ahora simplemente esa va a ser mi acá la gente sí tiene miedo la gente tiene miedo porque muchas veces salen a la noche y están un poco desamparados y les quiero mostrar algo para que muchas veces cuando hacemos una cobertura de estas características siempre hay algo que tienen y los conductores y es las cercanías muchas veces con vías de escape esto está a solo 100 metros del acceso oeste acá Mario con la cámara me está acompañando nosotros vamos caminando y ustedes pueden observar esta caminata cuando se produce un hecho de inseguridad el delincuente escapa hacia la zona que puede irse rápido y acá tenés la colectora del acceso oeste son solo 100 metros de donde ocurrió este episodio y muy probablemente luego cuando escapaban en ese vehículo en ese Toyota Eteos llegaron hasta la colectora y una vez que llegan aquí ya pueden salir para donde sea acceso a este tierra de nadie dame un segundo Diego tenemos una información urgente dame alerta ya están identificados los cuatro autores materiales del homicidio del comandante López obviamente le vamos a tapar las caras están los nombres están los apellidos están las direcciones solo estamos a la espera de que el juez de garantía se digne a firmar las órdenes de allanamiento que obviamente le estamos dando tiempo a los delincuentes para que se vayan ¿sí? para que se vayan ¿de dónde son? no puedo decirte obviamente ya están los lugares es una banda conocida ¿sí? de delincuentes ¿a qué tenían antecedentes? ¿a qué son gente que hablamos estos últimos días? no en serio ¿cómo? ¿a qué son gente que hablamos estos últimos días? no digas por las dudas el caso ni nada pero un hecho también similar ¿por la zona? dos o tres de hecho ¿por la zona? sí, correcto perdón sí, correcto yo sé que no te gusta la palabra pero si esto no es una zona liberada ¿cuál es? no, no es liberada ¿y qué tienen? ¿qué tienen? ¿la quinta? decime acá trabajo yo no, está superado Diego Diego, vos lo viste hoy un comisario en otros tiempos estaba con su uniforme y lo encontrabas en la casa o en la dependencia ¿no? hoy lo vi en la calle ¿y dónde están? ¿y cómo están vestidos? ya los dos jefes en la calle ¿y cómo están vestidos? pero en un lugar donde, bueno pasan cosas pero no al nivel de lo que se ha sucedido están dando cuenta a ver donde pase puede ser en cualquier lado puede ser en cualquier lugar yo quiero de esos taqueros esos que están en la calle están de civil y están dando vueltas para agarrarse a los tiros con los mugrientos estos ¿sí? o detener un delincuente o prevenir un robo eso quiero ahora roban uno o dos me acabas de decir que son los mismos que robaron en los últimos días ¿se sabe qué? el corredor del oeste algo está pasando no es liberado cuando ¿qué es zona liberada? ¿qué es zona liberada? ¿qué es zona liberada? ¿qué palabra le querés poner? ¿qué está superado? ¿zona no custodiada? no, custodiada no no sé custodiada no a ver hay que entender ese lugar Diego hay que entenderlo vos ahí tenés Pedriel de un lado muy jodida Marconi del otro lado es muy jodida que son calles Alviar es muy jodida Diabele es muy jodida Acceso Oeste es muy jodida ¿podemos poner un mapa? vos hay la autopista hay una autopista hay muchos que te van a decir porque está y la verdad que cuando lo escucho uno que es de la zona no sabe nada están mirando la guía Filcar así como los viejos no entienden nada a ver vos ahí lo que tenés es el acceso oeste ¿bien? sí vení del oeste la primera bajada tenés que te dice 150 metros Pital Posada perfecto bajaste hiciste así cualquiera que pasó por el acceso oeste sabe y estás adentro del barrio Carlos Gardel Carlos Gardel para el lado del río para el lado de Ramo Mejía para el lado del río atrás del Posada atrás del Posada está el Posada y está ahí ahí nace para el lado del río perfecto a ver es Mujica la Gardel que eso es Pedriel de un lado Marcón y el otro Pedriel desde donde nace varias cuadras es el barrio ¿sí? es el barrio un lugar que está complicado ahí nace si querés te puedo decir de un lado tenés Ramo del otro lado tenés lo que es ¿qué sería? Pineral Pineral esa parte del casero exacto si vos seguís por la autopista la otra bajada es República claro ¿sí? y vos tenés acceso muy rápido ahí al fuerte Apache ¿bien? al barrio Ejército de los Andes ¿dónde? ahí está el mapa ¿es que prenden fuego el Etios? ¿dónde prenden fuego el Etios? en el fuerte Apache ¿sí? en el Ejército de los Andes ¿quiere decir que los delincuentes son de el barrio Ejército de los Andes? no la verdad que no quiere decir que ahí prenden porque no es que estoy defendiendo a nadie estoy diciendo que muchas veces lo tiran ahí y siguen es lo que es ¿sí? te esconden hay gente que te esconde que te sacan y te van sacando gente de de hecho ¿pero sabés que ve la gente de otro lado y son amigos en el fuerte y te descarto el auto ahí o te descarto el auto en tu lugar y soy de otro Diego yo quiero que vos entiendas algo dentro del fuerte y dentro de la gardel viven policías gendarmes delincuentes laburantes familias mamás se junta todo ahí adentro bien como en el barrio de tu casa ¿sí? en Devoto vos si tu vecino anda en algo o lo pensás o te imaginás ¿vas a ir a la vecinal a denunciarlo? no bueno ¿por qué va a denunciar al resto de los vecinos del barrio que entró un auto que lo prendieron fuego y vas a decir hola vivo acá adentro amigo que sacer vos vas y denuncias por supuesto yo cumplo con mi deber ciudadano que vos tengas el umbral de moral bastante bajito para no denunciarlo no tiene que ver con la moral vos estás hablando desde un lugar de privilegio en el que sabés que volvés a tu casa y puede que no te pase nada con tus vecinos esa gente tiene que seguir conviviendo en ese espacio yo denuncio ¿sabés qué pienso yo Omar? ¿pero qué haces si tenés hijos? cueste lo que cueste ¿sabés qué pienso yo Omar? si yo sé que mi vecino anda en la mala la policía también debe saberlo claro pero a ver yo quiero que entiendan algo estamos tan mal no Diego no 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 ahí te equivocas que vas a hablar bueno depende en qué caso a ver yo tengo muchos amigos míos que viven son personal policial y viven dentro de estos barrios ¿eh? amigos míos que es muy difícil dejar a tu familia y vos vos irte a tu servicio a patrullar ¿entendés? porque tu familia queda ahí adentro entonces ahí donde uno se tiene que plantear y donde decís che personal policial ¿puede vivir en estos barrios? ¿por qué el Estado deja que o le importe tres carajos si el vigilante tiene que vivir en un barrio de estos? no tengo nada contra el barrio ¿eh? nada pero en todos los barrios hay gente mala y gente buena en todos eso que vemos es fuerte apache digo para ubicarnos te gusta ¿no? no me gusta señalar donde si no la gente ve un mapa dice que pusieron cualquier cosa no la producción trabajó y puso fuerte apache un mapa un mapa fuerte apache ahí está el fuerte ahí donde no es el enfrentamiento ahí ¿eh? ahí no es el enfrentamiento ahí dejarte en el auto el enfrentamiento es del lado de Morón ¿sí? porque ahí divide lo que es Morón con tres de febrero donde se dio el enfrentamiento ahí donde ves eso es Morón sería el Palomar pero pertenece a Morón se sabe que es una banda conocida se sabe que opera en varios lugares muchos más datos nos voy a dar están identificadas las personas los cuatro nombre apellidos direcciones y por eso digo que estaría buenísimo que se le otorgue los allanamientos ¿tienen que matar a un gendarme para que le pongan punto final? ¿punto final a quién? ¿a esta banda? no es punto final chicos igual esto no es punto final ¿a esta banda? no es punto final bueno ¿van a todos presos? sí sí va a ser preso pero nacen cuatro mete cuatro nacen cuatro mete cuatro nacen cuatro así ¿responden a alguien? por eso te digo no, no es que responden a alguien responden a a lo que se está viviendo hoy en Argentina una violencia terrible un desprecio por la vida del otro cero empatía para contra un tipo mayor y lo ejecutar por la espalda y a las no posibilidades y a la no educación y a los periodistas que lo único que hacen promulgan las penas duras entonces ese combo ese trío lo que produce justamente es esto como dice Nahuel ¿qué quiere la puerta? no voy a dar obviamente te mando un abrazo inmenso y vos sabés a quien le hablo porque voy a leer un mensaje qué impresentable el abogado que tenés al lado Sáquer ¿qué tal? ¿cómo lo único Sáquer? para ¿qué sé de dónde viene igual esta gente? yo no abro la puerta y le vacío el cargador un civil un civil, ¿eh? ah, pensé que era decile al abogado que si hubiera estado ahí tendría que haberlo llevado a la farmacia para comprarle pañales yo entrego el auto señores salvo mi compañero me salvo yo entrego el auto y voy a la aseguradora a decirle señores me robaron el auto ¿sabés por qué zafa Sáquer? ¿por qué anda en barco toda la vida? ¿entendés? ahí anda en barco es lo que falta entonces claro él lo tiene pero no hay problema en el barco que vibro en otra en otra onda que a mí no me roban porque vibro en otra situación en un barrio cerrado buena onda entonces a mí no me roban no me roban nunca y esta es la frase que muchos te dicen no la digas nunca es un desubicado habla del punto de vista de sacapresos hablo de parte del código penal que hicieron los legisladores y de las doctrinas y jurisprudencias que hay millones sobre estos casos una cosa es el homicidio crímenes causa artículo 80 inciso 3 y otra cosa el artículo es un homicidio y después dice prefiero que un juez diga que soy un asesino y no que le entreguen una gorra y una bandera a mi familia que es lo que sucede y va a suceder en este caso ahora yo voy a ver seguramente al jefe de la gendarmería nacional voy a ver a la ministra de seguridad diciendo por ejemplo venimos a entregar la gran plaza zaraza zaraza y es problema de la provincia que no se puede vivir ¿por qué? porque se matan políticamente no les interesa el funcionario acá lo que se murió para mí es una persona para la institución un legajo ¿sí? son números ¿es duro? es duro pero a ver que vengan y me discutan si la sangre del vigilante el vigilante con cariño hablo ¿eh? no seca rápido que venga uno a discutirme y que venga uno a discutirme cuando los señores que van a presentarse seguramente a rendirles honores al caído primero que le rompen las que te dije tener que estar en un velatorio no que lo conocen ni a la familia y después se entrega una bandera se entrega la gorra y dice activen el seguro que le paguen a la familia punto ¿se podría haber evitado la muerte del gendarme? recién dijiste participaron de un hecho anterior que fue público podemos decir cual o no no voy a decir ningún hecho pero era en la zona no voy a decir ningún hecho repito de hecho vuelvo a repetir yo tengo los nombres tengo los apellidos tengo los apodos las direcciones tengo absolutamente todo y se está esperando la resolución del juez de garantías que la firme porque ya están pedidas que la firmen y ahí se irá a trabajar ¿y por qué te digo que no les importa absolutamente nada a estos tipos? delante de ese auto delante de ese auto ¿sabés que tiene en la parrilla ese auto? que me dicen ¿no? las balizas el auto del gendarme el auto tiene las balizas las balizas no te importa nada ¿y qué? no entiendo ¿qué significa? que tiene balizas ¿balizas policiales o balizas? policiales ah las balizas de fuerza de seguridad pensé que eran las balizas puestas del auto bueno ahí es donde vos tenés que estar más atento ahí es donde vos sabés que tenés que estar esperá que me está alguien está hablando acá ¿no? no, no sí, sí siento que hablan yo te cuento hay un productor ejecutivo que se supone da las órdenes escúchame a partir de mañana no lo quiero más como ejecutivo a partir de hoy chao lo he hecho hoy que vuelva Pecherchi que vuelva Pecherchi va a saber que se hace lo que digo yo el lunes dice total no me importa dice Damián viene Pecharska el lunes no tengo ningún la verdad la verdad estoy muy contento con Dami muy sí, es más Dami venimos el lunes y no podemos a Pecherchi ¿la sacamos a Pecherchi? no doble comando me gustaría Pecherchi va a Uruguay sí Pecherchi va a Uruguay sí, sí, sí Damián creo que hizo buena letra también va a venir sí, Dami va a venir y Sáker también va a venir hay que invitarlo porque no sabe nada se está esperando ahora muy bueno venís lo difícil va a ser compartir con un grupo de personas que no respetan las leyes constitucionales los tratados internacionales charlas en otro país ¿no? porque ahí sí por ahí podemos ser un poco más libres y no estar coaccionados como lo he dicho acá que no puedo decir nada porque me tapan me bajan el micrófono o Nahuel manda mensajes bajan el micrófono no, no, no nunca pasó mirá mirá yo te voy a yo te voy a explicar una cosa yo te voy a explicar una cosa ahí está llegando información exclusiva sí cuando vos quieras poder hablar y decir la sarta de pavado que decís no como dijeron una vez comprate un programa poné tu panelista y hacé lo que vos quieras estoy en negociación estás en negociación llame y llamaron es más ya sé que eres uno de los que pidió para el llame y llamaron el oculto era él se acabó el programa policial ahora viene el programa de la verdad se va a llamar el programa de la verdad y no el programa de la comisaría de Nahuel Suárez y empieza la realidad realmente realmente la verdad la impunidad de Marta que no se puede creer basta de favoritismos inclinar las balanzas bueno dame dame alerta dame alerta de paso dale vamos 30 y ¿cuánto dijiste Carlos de servicio? 35 35 años casi 35 le faltaban 4 meses para cumplir 35 años de servicio recién hace una semana y pico había logrado comprar su casita y este sábado era la inauguración con un asado con su familia y su gente y sus camaradas porque estos tipos seguramente como son jóvenes mayores pero jóvenes estos tipos en 12 años están en la calle matando nuevamente y los hijos de López del comandante en 12 años van a seguir llorando a su padre no es una cuestión de que yo defiendo la fuerza es una cuestión de que estamos podridos todos como ciudadanos de tener que vivir como se está viviendo donde no tenés la posibilidad de salir ni siquiera a la panadería porque si no te roban te matan si no te matan te violan dejame decir algo dale que es complementario a lo que estás diciendo vos delincuentes no va a dejar de haber nunca lamentablemente y menos en un país como la Argentina ahora si vos le dejas toda la cancha para que jueguen esto es como un partido de fútbol si vos no marcas te llenan de goles digo veamos la otra pata también el estado donde está la policía donde está de todas las imágenes que vimos ni un patrullero absolutamente nada vivís a cuartelado en tu casa ponés cámaras ponés rejas pagás alarma monitoreada y rezás y prendés una vela porque te atacan en cualquier momento la única chance que tenés de que no te roben y no estar en riego es irte a otro país porque incluso adentro con alarma y todo te entran igual te tiran la puerta abajo te entran por atrás te entran por el techo haces un asado y estás mirando por las medianeras porque en cualquier momento bajan los hombres araña y también te roban el estado donde está porque si no hay policía es lo que vos dijiste estos cuatro presos doce años presos salen cuatro entran cuatro es una fábrica de asesinos fábrica de delincuentes entonces el estado también que se haga cargo estos son mujeres no son otra cosa son delincuentes profesionales dispuestos a matar y que hace el estado más allá de ponerlos en un encierro por treinta y cinco años nada va y le da absolutamente nada le paga una indemnización a la familia le dice buenas flores un abrazo y que pase el que siga pero que hace con los elementos sociales que infringieron un delito como son estos delincuentes que hacen con ellos nada los depositan en un lugar de detención y no hacen absolutamente nada es como los políticos te explican la inflación te explican el índice de pobreza te prometen cosas pero los problemas siguen son analistas bueno la fuerza de seguridad la política no que encabeza y las pocas políticas sociales que también hay y por carcelarias porque ustedes los periodistas cuando se habla de lo que es política criminal ya se ponen como chicas que saltan cuando ven una rata entonces realmente la realidad es que hay que abordar duela o no duela sin las emociones que pone el señor Nahuel Suárez a estos hechos y analizarlo yo escuché esta sarta de pavadas callado dos cosas quiero decir no me escriban a mí las cosas que le quieren decir a Omar porque no se las voy a contestar escribanle a él lo que le quieran decir díganselo a él porque tengo explotado las redes por las cosas que le dicen a Omar segundo lo repito todo el tiempo acá el que sale a robar y matar es una decisión personal vos podés poner cualquier política social asesinos ladrones hay en todos los ámbitos hay asesinos multimillonarios hay ladrones multimillonarios y hay pobres que son asesinos y que son ladrones también es una decisión personal la política social o la zaraza que está diciendo Omar es eso es zaraza el delincuente preso y algo que les quiero mostrar que acaba de pasar y le agradezco a la persona que me lo manda estaba trabajando Diego de Nicolás en el lugar contando como un gendarme fue asesinado y que nunca va a conocer a sus nietos nunca va a poder ir al bautismo de su nieto y mirá lo que es ser un imberbe mirá el de atrás el que pasa en el golcito repetilo sin el graf puede ser que se ve mejor ¿qué le dijo? mirá mirá lo que es ser un idiota pasa con el auto por atrás y hace el símbolo este delincuente mirá el que va atrás si se puede pausar o hacer una captura en ese momento Diego de Nicolás contando en el lugar donde mataron al gendarme y pasa un imberbe por atrás y hace el símbolo este y vos que sos un pibe no lo copies no subas fotos haciendo así porque no sos un no avales la la retórica la retórica la retórica del malandra mirálo mirálo ahí está perfecto está ahí atrás mirá lo podés poner da mi querido ese que ahí está mirá ahí lo están acomodando para que ustedes vean mientras Diego de Nicolás en vivo cuenta el lugar donde estos salvajes le quitan la vida al comandante mayor López y pasan estos idiotas por atrás con el gesto de la pistola tapándose la cara la cultura tumbera no hay que ser si se ve la patente mostré no hay que ser tan idiota no hay que ser tan idiota vos que pasaste haciendo este gesto mientras Diego estaba lo amenazaste a Diego estabas amenazando el laburo que estamos haciendo de contar como en ese lugar mataron un jet o solamente sos un idiota para vos que sos un chico y le hablo a todos y todo el mundo sabe a quien le hablo no copies esa cultura tumbera no la copies no la repliques porque después pasa esto matan a un gendarme y el mismo que mató un gendarme también tiene fotos estos son peores mirá esto que tiene Nahuel de forma exclusiva ves con las armas con la plata ganamos hoy salimos y ganamos había uno publicado ganamos acá ganaron la vida de un gendarme que insisto este tipo se estaba por jubilar y trabajaba todos los días de su vida para cuidarte a vos y a mi bueno pero encima encima algo que te garantizo porque los van a agarrar yo te puedo asegurar que los van a agarrar porque si bien está la 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 investigación en curso que la lleva a la DDI gendarmería no se va a quedar quieto gendarmería cuando le tocaste a alguien no se va a quedar quieto y hasta quizás hasta franco de servicio conozco gente del área de inteligencia de la gendarmería franco de servicio así él estaba caminando dos barrios es decir franco de servicio caminando dos barrios van a ir detenidos van a ir detenidos van a ir detenidos y sabés con qué van a van a aparecer lo primero que van a decir con un cartel así me comí la gorra me comí una gorra entro como re chorro yo soy sangre de chorra entendés y me comí una gorra la verdad que te comiste una persona que que estaba muy cerca de a una semana de jubilarse y disfrutar con su familia su casita nueva que había comprado mirá que chorro que son no sé chicos dame dame la tanda el colchón mejor puntuado argentina te probaste cunington sabor suave con una gaseosa con todo el sabor la frescura y la calidad de cunington para que disfrutes en cada uno de sus sabores cola pomelo tónica naranja lima limón cunington sabor suave suavemente irresistible mirá cunington sabor suave suavemente irresistible o de sus que no o pero no o y Detenidos, ¿no? Esto sucedió en Berazategui. Mirá cómo entran a la casa. Con final feliz, ¿no? Entraron dos abuelos desprevenidos. Sí. Sorprendidos y se llevaron los pocos ahorros que tenían. Primero, a priori, no los dañaron, pero... Mirá, mirá ahora... Bien estructurados, ¿no? Fíjense lo que estaban haciendo los abuelos, ¿eh? Ahora cuando arranque de nuevo, te pido, Dami, si podemos levantar un segundito el graf, para que los vean lo que estaban haciendo. Ahí se da cuenta este desalmado y corre la cámara. Mientras vemos todo otra vez, 1.500 dólares, 500.000 pesos, y se llevaron todas las alhajas... Mirá, mirá, levantá el graf, levantá el graf. ...que tenía el jubilado. Tomando la merienda. Los dos viejitos tomando la merienda en su casa y estos le saltaron la reja. Se metieron con Handy seguramente... Mirá, mirá el auricular. Sí, mirá el auricular del vive que está... El auricular claramente afuera tiene que estar la persona que hace de campaña y le va avisando. Pero vamos a ver, casos especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, logra la detención de estos tres mugrientos también, pero vamos a nombrarlos, porque el robo a los abuelos, el robo a los abuelos, dentro de donde vos estás, no está sobrevaluado, no está evaluado, digamos, la verdad es esa. Pero tenemos a Pérez de 20, a Zamorano de 35 y a Arancibia de 29. A estos tres muchachos que están detenidos en la división de delitos de casos especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires que les gusta robar y maltratar abuelos. Abuelos. Sáker, ¿qué me vas a decir de estos chicos? ¿Qué no comprendieron? ¿Qué le faltó? ¿Amor? ¿Qué le faltó? A ver. En principio cometieron un delito, son delincuentes, moralmente muy mal visto, pero también veamos la otra... ¿Lo defenderías? Si son inocentes, por supuesto, pero también veamos la otra cara de la moneda. Socialmente, como sociedad, ¿qué vamos a hacer con estos chicos que están a tiempo de recuperarse? ¿Los encerramos? ¿Los encarcelamos? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida, de verdad te digo. A estos que no mataron, que robaron. Que entraron, maltrataron a los abuelos y tienen que estar toda la vida presos. Pero no hay una desproporción un poco en el castigo. Bueno, ¿sabés qué pasa? Tratemos de proporcionar un poco los castigos también. Hay países, hay países, hay países que el solo hecho de hacer esto hasta en pena de muerte, quizás. En Japón, en China, en todos esos lados. Bueno, déjame sumar información respecto a Pérez, uno de los tres detenidos. Había avisado, ¿viste? ¿Cuántos avisos, no? Pero bueno, tiene que pasar a mayores para que actúen, ¿no? Y finalmente lo detenga. Pero escuchá esto. El de 20 años, el más jovencito. Tenía dos capturas activas, uno el 21 de octubre, por robo agravado en poblado y en banda, algo parecido a lo que hizo con estos dos abuelitos. Pero el 10 de octubre también había robado, tenía otra captura, con un detalle. En ese momento fue detenido un menor de edad. Sí. Y lo detuvieron al menor de edad, fue a la cárcel. ¿Y qué hicieron los policías, dos policías de la ciudad? Aceptaron plata a cambio de suplantar la identidad. Poner al hermano... ¿Cómo? Dos policías, ¿no? ¿Qué? Hablando un poco del rol del Estado. Pero que no pase el partido. Detenidos también. Que lo enfoquen a Suárez. ¿Y por qué me tiene que enfocar a mí? Dos policías detenidos también. Dos policías detenidos también. Recibió dinero a cambio de suplantar su identidad por la deuda. Chicos, nos estamos pisando, estamos... Pero, chicos, nos estamos pisando entre cuatro. Sí. Mirá si seríamos 10. Una pajarera, esto. Vamos despacio. Vos decías, son dos policías. Delincuente. 10 de octubre. Sí. Otro episodio. También captura activa. Después robó de nuevo. Sí. En ese episodio fue detenido un menor de edad de nombre Eliel, de quien personal de la policía de la ciudad recibió dinero a cambio de suplantar su identidad por la de su hermano. Ya está. Ahora detenido a consecuencia de los dos efectivos detenidos. Ahora vos, Sáquel. Sácalo a Nahuel. A mí. Pócame a mí ahí. ¿Querés sentarte? Vení. Pero parece todo un chiste. Vení. Vamos a hacer así, vení. Vení, vení. Vení, vení. Pero parece todo un chiste. Vení, 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 de verdad te digo. Asume. Vení. Pero parece todo un chiste. Asume Sácalo. Hace la asunción. Sácalo a la dirección. Se hizo la realidad. Sácalo a la dirección. El programa de la verdad, vamos a empezar. Ahí está, empezá. A ver. Dale, empezá. Seis minutos. Primero. Es a todo nada. A todo nada. Se le corta el micrófono a suave. Ah, bueno, después habla de que sos autoritario. Al público, nada. El público es una pantalla. El Zoom de baja. Nos íbamos a despedir con el Zoom. Y empezamos la realidad acá, Nahuel. Personal, policial, delincuentes. Ese es el título. No veo abajo el dibujito. Ah, el grafo. El dibujito. El dibujito. El grafo. No lo veo. Manejá el programa, dale. Esa es la noticia, chicos. A ver, Lu, ¿qué opina Lu? ¿Qué opina Diego? Ajá. ¿Y qué opina Carlos? ¿Y yo? No, usted tiene que tener el micrófono cortado. ¿Cortado? Yo tengo que tener el cortado. Porque en la realidad te pegó un cachetazo. Pero la cámara está ahí, mirá la cámara. La realidad te pegó un cachetazo. Ahora, Omar, ¿por qué Nahuel Suárez tiene que dar la cara por dos policías que ahora están detenidos? Porque es el discurso que viene diciendo hace todo el año el programa que yo me lo tuve que escuchar acá. Pero mirá la cámara, tenés que mirar la cámara. Están frenándome diciendo que no lo haga. Entonces, la realidad es esa. Sáker, antes que... Vos sos pro policial. Sí. Entonces, tu visión no está... Vayan a saludar a la gente. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Se ganó un programa. Quiero, quiero, quiero... Llévenselo a Sáker. Y conecte con la gente. Podemos hablar, si no te molesta, Sáker, hablar un poquito con la gente. ¿Y sabes cómo me gustaría terminar esto? Viendo cómo hacés deporte. Haciendo flexiones de brazos. Porque hay mucha gente que cuando empezamos... Ah, no doy más. No doy más. Cuando empezamos mucha gente... Viste que no había mucha gente. Pero bueno, después fue creciendo. Sí. Fue creciendo. Y... Un cortecito de mi parte. Un cortecito de la parte. ¿Podemos hacer eso, Damián? Bueno, buscarlo tranquilo. Nos paramos. Vamos. Y así vamos a... Hoy es viernes, podemos saludarnos. Todo lo que está para la televisión lo hacemos. Sáker, ¿podemos movernos? Sí, por supuesto. Gracias. Me gusta el lugar en el medio que estoy. ¿Quién me robó? Ese me gusta. ¿Quién me...? Ah, en el centro. Bien, bien, bien. ¿Quién me robó la virome? ¿Vos la tenés? Yo, yo, yo. ¿Dónde está el Sport Club? ¿Eh? Esto con Urbano, pa. ¿Comprá mueble? Este es viejo. Llévate este mueble viejo. Anda. Chicos, falta el video. Está el audio, pero el video. Va el audio primero. Vamos por partes. Sáker me permitió saludarte. Gracias, gracias. Gracias, Omar, querido. Quedate en el medio. Bien en el medio. Quedate en el medio. Sí, atento, ¿eh? Y mientras la gente en el Zoom. Sí. Tiene un saludo a toda la gente. ¿Por qué no está Bobby? Ya viene, ya viene. Se está preparando, se está preparando. Queremos a Bobby acá. Hoy es viernes, puede. Hoy es viernes. Vamos a tomarnos un pequeño momento de relax. Pero tengo mucha información. Ay, no, pará. Vamos a relajar. Nosotros nos relajamos. Decile a toda esta gente que te siga a vos que nos continúes siguiendo a nosotros. No tenemos problema. Así le contamos lo último de Caso Logan. Ahí está bien. Mirá quién vino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en cuadro. Y Lucy, pasé. Muy merecido, Sáker. Felicitaciones. Felicitaciones. El programa de la verdad. El programa de la verdad. Ya se viene en el 20-30. Que venga a dignificar el espacio de esta chica que tienen ustedes acá. No vale, claro. Por favor, venga a dignificar. Carlito, por favor. Sáker, venga. Sáker, no se haga robar. Por el cupo. Venga acá. Y compañera, esto ahora. Yo soy el cupo femenino. Me voy a caer que estoy sin tacos. Para el cupo femenino igual falta, me parece. Damián, Damián, ¿me escuchás? Sí. ¿Me podés dar el video que Diego se quiere ver? Así analizamos con Pablo Ponzón y con Bobby. Ahí está. ¿Con quién me van a sorprender? Mirá. No estoy al tanto. Ah, ¿no sabés? Mirá. Ah, voy a la mañana. Hoy a la mañana. Ah, Ramos. Ah, güey. Mirá, esa es apopulosa. Me invitó al gimnasio Santo Lugares y ahí estoy. Mirá. Muy bien. Cumpliendo. Ahí está. Ah, no. ¿Por qué te reís? Porque lo hacen sincronizadamente. Sí, obvio. Yo seguía el profesor. Esa sería pesa sincronizada. Y atrás la señora, haciendo abdominales impecables. La carga es más o menos la misma. Sí, estamos jugando con el peso. Y ahí tiene 20 kilos. Sí, jugamos con el peso. Estamos jugando. Me explicaba. Ahí derecho, ponete derecho. Ese costó. Ese le costó. Me quedaron dos ladrillos en los tríceps. No podía flexionar el brazo. Pero mirá cómo terminó. Mirá. Mirá. Vamos todavía. Muy bien. No podía mover el brazo. Mirá que te agarra Bukele y te mete adentro con esos brazos. Con esos tatuajes. Duele un poquito. Mañana te va a doler más que 20 y te dice adentro. Un abrazo a Damián. Damián, sí. Damián, sí. Gracias a Damián Herrera, nuestro ejecutivo. Esperemos. Es nuestro ejecutivo de la semana. Fue bien. Sí, sí. Laburó muy bien. Muy bien. Escuchame. Igual sabés por qué me va bien en el gimnasio. ¿Por qué? Porque hay que arremar temprano. Claro. Claro. Y salen unos dorsales. Si no fuera por el gimnasio. Mientras no se hagan branquias. En cualquier momento. No, pero son grosos. Para, me gustaría hacer lo que hacen ustedes. No sé si puedo. ¿Por qué? Pero para qué. Porque no, no, no. Se me llevó algo. ¿Están preparando para el live? ¿Van nadando a corriente? Vamos a ir nadando a corriente. Mirá. ¿De serio? Ah, está bien. No sabía. Repiten como dos loros lo que dice Romy Lorenzetti. No, no, no. Las maldades que piensa y pertenece. Pero nosotros no tenemos un problema. Si quieren un desafío a nadar. No, a nadar. ¿Quieren que hagamos un desafío de lo que es quién, cuándo, dónde y alerta 24? De fútbol. De fútbol. No. No, no. Desafío de fútbol.